liturgia de las horas laudes memoria de san bernabé apóstol señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al señor al dios grande vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al dios grande vengan adorémoslo himno vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que cristo os dirigía abrid nuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que él nos envía vosotros que invitados al banquete gustasteis el sabor del nuevo vino llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de dios en su camino vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida vosotros que lo visteis ya glorioso hecho señor de gloria sempiterna haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna amén salmo 42 antífona envíame señor tu luz y tu verdad hazme justicia o dios defiende mi causa contra gente sin piedad sálvame del hombre traidor y malvado tú eres mi dios y protector porque me rechazas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo hasta tu morada que yo me acerque al altar de dios al dios de mi alegría que te dé gracias al son de la cítara señor dios mío porque te congojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén envíame señor tu luz y tu verdad cántico de isaías antífona protégenos señor todos los días de nuestra vida yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando soy oso hasta el amanecer me quiebras los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén protégenos señor todos los días de nuestra vida salmo 64 antífona oh dios tú mereces un himno en sion y a ti se te cumplen los votos porque tú escuchas las súplicas a ti acude todo mortal a causa de sus culpas nuestros delitos nos abruman pero tú los perdonas dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios que nos saciemos de los bienes de tu casa de los dones sagrados de tu templo con portentos de justicia nos respondes dios salvador nuestro tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto tú que afianza los montes con tu fuerza ceñido de poder tú que reprimes el estruendo del mar el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aglora y del ocaso las llenas de júbilo tú cuidas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida la acequia de dios va llena de agua preparas los trigales riegas los surcos igualas los terrones tu llovizna los deja mullidos bendice sus brotes coronas el año con tus bienes las rodadas de tu carro resuman abundancia resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh dios tú mereces un himno en sion lectura breve primera carta a los corintios capítulo 15 hermanos les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué el que abrazaron el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en camino de salvación en primer lugar les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras responsorio breve proclamaron las alabanzas del señor y su poder proclamaron las alabanzas del señor y su poder y las maravillas que realizó las alabanzas del señor y su poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo proclamaron las alabanzas del señor y su poder cántico evangélico antífona bernabé partió para tarso en busca de saulo y luego lo llevó a antioquía allí vivieron dentro de la comunidad e instruyeron a muchísima gente bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bernabé partió para tarso en busca de saulo y luego lo llevó a antioquía allí vivieron dentro de la comunidad e instruyeron a muchísima gente preces aclamemos a nuestro salvador que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el evangelio y supliquemos le diciendo confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu iglesia haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que por la oración de los santos pastores que a semejanza de moisés oraban por el pueblo perdonaste los pecados de tus fieles purifica y santifica también ahora a la santa iglesia por la intercesión de los santos confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de dios confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que fuiste la heredad de los santos pastores no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti confirma a tu iglesia en la fe y la caridad digamos juntos la oración que cristo nos enseñó como modelo de toda oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que después de haber infundido en abundancia la fe y el espíritu santo en san bernabé lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación haz que el evangelio de cristo que él predicó valerosamente sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén suscríbete al canal